Mi nombre es culero con or Soy cruza de patrulli de perra Cuando camino por las calles de mi barrio Me gritan cuidado con la fiera Yo tengo hijos en los ocho continentes Y a todos ellos yo les saqué los dientes Con eso yo construí un gran puente Para pasar para el otro lado de las serpientes Mi nombre es culero con or Soy cruza de patrulli de perra Cuando camino por las calles de mi barrio Hago saber que el mesero es un calvario Estoy alerta de lo que haces Cuando te muevas es mejor que no te atrases Soy gru machaco, piquer furbato No te hagas al macho con mis palabras te machaco Hazte un lato que borrón va tu tierra Como va a derramarme tu gol a tus perras Ya lo sabes, ahora me imploras Después querrás beber de mi cante implora Te digo y te repito, conmigo no te metas Mi click está creciendo alrededor del planeta Aparajama la bañera Aparajama la bañera, nena 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 Be cool, don't be cool, man, chico, boludo Todos, tu chumbo, métete a una al culo You know about me, you know about mi cara Tú sabes, me pateas y yo no digo nada Te importan los vidas que aspiran pegamento Cuando yo crezco, comerás el pavimento Yo piro a la paz, tú aspiras de la otra Saquéame la dica sin tus tropas Abarajama la bañera Abarajama la bañera, nena 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 Y eso es de pa'o de clima, un came de clima, jama A friend with a head que no quiere hacer nada Tú sabes que es humo, que se cuide de lo azul Si no terminaras siendo un portero Te urlo y yo, yo le dije a Pedro You're a latino, brother Piqueful o piggy, they're trying to be father Él lo me hizo caso, se fumó un perro Un abejero yuta, donde un hijo de puta Pedro murió de ocho tiros policiales Según la ley, ocho tiros legales Yo piro a la paz, tú aspiras de la otra Saquea melodica sin tu tropa Abarajama la bañera Abarajama la bañera, nena Abarajama la bañera Abarajama la bañera, nena Abarajama la bañera Abarajama la bañera Si va a ver, abarajama la bañera Abarajama la bañera, nena Yo aspiro a la paz, dos miras de la otra Sacré a melodía sin tu tropa Aparajama la bañera Aparajama la bañera, nena Aparajama la bañera Aparajama la bañera, nena Aparajama la bañera Aparajama la bañera, nena Aparajama la bañera Apara jamás la mañana I believe en Sudamérica Manifestero man I believe en Sudamérica Manifestero man Soy de la raza Prada Llevo a tu click esta carnada Soy de la raza Prada Llevo a tu click esta carnada Carnada, 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 carnada Güero, pato, estoy loco Ilia, Ilia Curiaquía de baldarramas Ilia, Ilia Curiaquía de baldarramas Ilia